Dos años sin Néstor, los múltiples actos de ayer. De los diversos actos que ocurrieron ayer en homenaje a Néstor, empecemos viendo un fragmento del video que se vio en Parque Lezama titulado Insoportablemente vivo, como el reconocido disco de la renga. Un día volvimos a la gloriosa Plaza de Mayo, de Néstor, que un nuevo país comenzaba. Y en estos fines de rostro, veo los rostros de los 30.000 compañeros desaparecidos que hoy vuelven a la Plaza de Mayo, de la mano de todos los otros. Un día muy especial acá en la Ex-Esma. ¿Cómo lo está viviendo a dos años de la muerte de Néstor? Creo que como todos, con esta mezcla rarísima de enorme tristeza por no tenerlo más físicamente con nosotros, por no estar recibiendo sus llamadas y a la vez la alegría de saber que su legado está más vivo que nunca, que con Cristina todo lo que él soñó se hace todos los días y reaparece en cada nieto que recupera su identidad, en cada pibe que cobra la asignación, en cada nueva injusticia que se termina en la Argentina, que nos acerca más a esa sociedad porque él finalmente le entregó la vida. Cantando, recordando a Néstor. Obviamente, a Néstor hay que recordarlo así, cantando y con alegría. No nos permitiría recordarlo de otra manera. Está tan presente que nos cuesta muchas veces aceptar que físicamente nos dejó, ¿no? Nos devolvió la posibilidad de entender que era posible un sueño colectivo, nos devolvió la identidad como nación, nos devolvió lugares espantosos para la historia nuestra, para que sean espacios de la memoria, para el futuro, para las generaciones que vienen. Hay que recordarlo así, con toda la fuerza, porque realmente vive definitivamente en el corazón de cada uno de nosotros. La política que llevó adelante Néstor, con esa fuerza, los organismos de derechos humanos fuimos los primeros que las sentimos, ¿no? Estamos muy emocionadas, pero muy contentas de ver la juventud, que sigue el camino que él nos marcó. Mi viejo está desaparecido y fue visto acá en la ESMA, en el centro clandestino, llegar muy mal herido. Y yo cuando lo conocí a Néstor acá, el 24 de marzo de 2010, le fui a entregar una película que hizo él, un documental sobre el cordobazo. Y me dijo, vos sos hijo de Quique. Y yo me quedé duro, no podía creer. ¿Tienes tu oportunidad de conocerlo personalmente? El último cumpleaños lo festejó con los otros. Cristina había salido de su segunda operación y quiso festejar su cumpleaños con las madres, las abuelas y los nietos y los familiares. Hay una anécdota muy graciosa, que Cristina había una abuela que ya no caminaba, caminaba muy mal, entonces Cristina lo ve y se acerca a sacarse una foto con la abuela Raquel. Y lo llama él una vez, Néstor estaba hablando, le contesta. Lo llama la segunda vez, no le contesta, ya se acabó varias horas que estábamos en la casa. Y le pega un grito, ¿viste? Néstor le dice. Y él reacciona y va a sacarse la foto, ¿no? Y viene Estela con tres, cuatro abuelas atrás caminando y le dice, Cristina, las abuelas te amamos, pero al nene no le gritás, le dice. Y Néstor hace así, se pone entre las abuelas y la mira, como nene que dice, te gané de Cristina, lo mira así como diciendo, espera que se vayan todos, que van a volar platos, ¿viste? Que la bandera argentina vuelva a cobijar a todos, que la bandera argentina sea el símbolo de la unidad y la identidad nacional, que la bandera argentina nos devuelva la autoestima, que la bandera argentina nos haya sentido orgulloso de ser argentino. La familia en el parque Lesama, dos años de la muerte de Néstor, ¿por qué están acá? Contame. A partir de Néstor yo empecé a involucrarme en la política, a interesarme. Yo estoy muy emocionada de ver tanta gente, de ver que hay mucha gente joven, familias y todo, y eso la verdad que me gratifica, pero plenamente. ¿Te viniste al parque Lesama en familia? Obvio, abancando a Néstor, a Cristina, es amor, la pasamos bárbaro, es acá. Muy raro porque me desperté llorando y nada, me van con la lágrima por momentos, es como que te dan ganas de llorar porque no está acá y porque nada, se extraña, pero dejó esto, despertó generaciones muertas que nos habíamos quedado en casa y eso lo hizo Néstor. Vinimos con mi hijo, recordado a Néstor, porque estamos muy agradecidos realmente porque recuperó las luchas históricas de las clases populares, nos dio realmente una nueva esperanza y yo la verdad que lo necesito por él principalmente, porque quiero que el país en el que él viva no sea más el país del pasado y esta posibilidad, este futuro la abrió de vuelta Néstor Kirchner. ¿Cómo se le explica a los chicos por qué están acá? ¿Qué les cuentan? No, la verdad que vinimos a una fiesta, que vinimos a recordar a Néstor, ellos lo viven con nosotros, siempre compartiendo, hablando de todo lo que pasa en la Argentina, en familia y tratando de que esto continúe porque es un futuro para ellos. A veces me llamaba a las 7 de la mañana y me decía, ¿dónde estás? Le digo, estoy durmiendo, vos durmiendo, yo en la Casa Rosada, estoy trabajando para el pueblo y vos durmiendo, no, entonces era eso Néstor. Después de la derrota del 2009, Néstor eligió una asamblea de carta abierta para decir una palabra de esperanza y de que el proyecto solo podía seguir si profundizaba y avanzaba. Y en ese momento nosotros lo mirábamos diciendo, puta, este tipo tiene coraje. Yo creo que los argentinos tienen memoria y seguramente van a reflexionar durante todo ese tiempo para no perder lo logrado. Lo importante es mantenerse alegre, con convicciones, con capacidad de debate, con la autocrítica natural que hay que hacer, pero no hay que dramatizar ni pegarlo con el martillo en los dedos bajo ningún aspecto. Por el contrario, lo que están haciendo ustedes hoy, a una semana de las elecciones, creo que lo que están dando ustedes hoy es un verdadero ejemplo de vida. Tener la fuerza, estar aquí, estar debatiendo, estar discutiendo, y tener principios y tener ganas, realimenta la posibilidad que se puede construir un país distinto. Muchísimas gracias, mucha fuerza, y gracias por invadirme a ustedes. Muchas gracias. Néstor Kirchner está cada vez más presente en la sociedad argentina, y es lógico que esto ocurra, por un lado porque el gobierno de Cristina sigue profundizando el rumbo que marcó Néstor. Hoy es un día muy, muy especial, en el cual se mezcla el dolor por quien no está, pero la alegría de ver que está adentro de los 40 millones de argentinos, y no en discursos, sino en los hechos concretos que cada una de las personas valora y valoró, de este hombre que realmente refundó la Argentina, y de la mujer que tenemos al frente del gobierno, pero también al frente de la patria, no es solo la presidenta, es la líder de la Argentina que lleva todos los días el proyecto un paso más lejos. Hoy me estaba acordando de un cartel que vi hace dos años allá en Gallegos, que decía, Néstor, el cuerpo te quedó chico. Y bueno, creo que fue así, ¿no? Tenía una pasión, una convicción, unas ganas de hacer, de transformar, de ir adelante, que bueno fue eso, ¿no? Se llevó puesto su cuerpo también, ¿no? Estábamos con los ojos tapados, nos tapaban todo, no había forma de ver nada. Yo tengo 42 años, viví una adolescencia y juventud horrible. Todo era guita, negocio, frustración, y bueno, vino Néstor y alegría, amor, solidaridad, qué sé yo, impresionante. Y aparte trabajo, que es importante, ¿no? A mí me dio esperanza y no sé, desde que lo conocí me siento vivo. Ha convocado a todos los grupos, eso es lo que ha logrado esta gente, la invitación a la política. Néstor no se murió. Néstor no se murió, vive en el corazón del pueblo. Una Argentina que vuelve a construir su frente interno, una Argentina que recupere su destino, una Argentina donde se levanten la batería en cada rancho de la patria, para volver a decir, acá está la Argentina, acá estamos los argentinos, y este país estamos haciendo en nombre de nuestros abuelos para nuestros hijos. Gracias. 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 Gracias.